Realizan inspecciones para la protección del pez Vela. La Marina Pez Vela Guatemala denunció y mostró su aflicción por la matanza del pez Vela por parte de pescadores artesanales, indicó Edgar Donis, gerente. Es importante tomar conciencia de que en los mares se practica la pesca deportiva, la cual consiste en atrapar a peces Vela y Marlin, pero liberándolos luego de haberlos pescado. Todo esto se realiza con anzuelos especiales que no lastiman a los animales y es con fines deportivos y de competencia. Los personeros de la organización exhortan a que se denuncien y eduquen a los pescadores para que no sigan sucediendo estos lamentables hechos. A raíz de estos hechos, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAD, en cooperación con el Ministerio de Gobernación, el Comando Naval del Pacífico y el Ministerio Público, EMP, coordinan esfuerzos para combatir la pesca ilegal del pez Vela en aguas del mar Pacífico guatemalteco. Sebastián Marcucci, viceministro de Seguridad Agropecuaria y Regulaciones, BISAR, informó que gracias a las inspecciones de control y vigilancias realizadas entre enero y abril, se emitieron sanciones por 31.000 a pescadores sorprendidos capturando esta especie protegida. Para ser comercializada, dijo en conferencia de prensa, el pez Vela es una especie protegida, según lo establece la Ley General de Pesca y Agricultura de Guatemala, la cual está reservada exclusivamente para la pesca deportiva, lo que conlleva además, lo que conlleva su liberación sin sufrir daños. La ley también prohíbe su comercialización. Las personas que sean sorprendidas violando esta norma, son sancionadas con multas que van desde 4.000 y de 8.000 para los reincidentes, indicó Marcucci. Además, agregó que en este periodo citado de operativos, se inspeccionaron 41 lanchas y 5 barcos pesqueros, y se logró la recuperación de 18 ejemplares de pez Vela, y se logró la incautación de 8 lanchas. Para dar seguimiento a los programas de salvaguardar esta especie, se organizó un grupo de varias instituciones, formado por representantes del MAGA, INGUAT, Comando Naval del Pacífico, Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No tenemos enemigos. No tenemos enemigos. Revolución, Revolución. No tenemos enemigos. Revolución, Revolución. No tenemos enemigos. Ok, people, we got a time. Music wasn't magic. And we gotta thank you for it. You're being very beautiful. You're making this show. You're making this show. You're making this show. You're making this show. We're 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 making this show.